¡Vacaciones! Una familia corriente... ¡Julia! ¡Toc, toc, toc! ¡Hola, Dr. Frankenstein! Oye, como vuelvas a llamarme así, nos vamos sin ti. ¿Serías capaz? Ojo a esos cereales radiactivos, no me manches luego los asientos de mi flamante medusa nuevo. Tranquilo, vomitaré por la ventana. Y unas vacaciones que disfrutar. Amor mío, ¿puedes explicarme qué le hacen aquí? Hola, chicos. ¡Mamá, hay alguien al lado del yayo! ¿Pero quién es esa? No es exactamente mi novia. ¿Diga? Necesito volver a verte todos. ¡Porque en tu culito! ¿Julian? Nadie está a salvo... ...en unas vacaciones en familia. ¡La venta es una venta! Una comedia que te hará reír sin frenos. ¡Haga de la carretera! ¡Espare el vehículo! ¡Mierda! A fondo. ¡Oh, mierda! ¡Le hemos dado algo! ¡No le hemos dado nada! Para hacer el capullo siempre hay gente. 21 de abril en Cines. 21 de abril en Cines. 22 de abril en Cines. 23 de abril en Cines. 23 de abril en Cines.